Muy bien y todos muy atentos, muy atentos porque no. Agradecer el gesto de las personas que tienen la buena intención y el buen corazón de compartir con nosotros un momento de alegría. No es la comida solamente, no es lo que nos traen, sino el tiempo que invierten para que cada uno de ustedes tenga recuerdos bonitos en su vida y que puedan compartirlos cuando sean grandes con la familia que cada uno de ustedes forme. Entonces, ¿alguien quiere dar un agradecimiento? A César, a ver hijo, por favor. Buenas noches, principalmente les queremos dar las gracias por lo que dice Pau, este gran gesto. Comentaba con mis compañeros en la cena que no es algo que comamos todos los días y por eso hay muchas cosas más, es como que lo valoramos mucho y entendemos igual la situación. Pudiendo ustedes utilizarlo en otras cosas, por ejemplo, ustedes en su cena de ustedes decidieron compartirlo hoy con nosotros. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos con ustedes y espero que tengan una bonita Navidad. Bueno, primero que nada, buenas noches. Buenas noches. De verdad, a mí me gustaría decirle que muchas gracias por el tiempo que nos dedicó y en nombre de todo y poder, niños y niñas, pues la verdad, esta parte que usted comparte con nosotros, ustedes más bien dicho, perdón, es muy agradable, se ven las sonrisas de cada chavo, en el momento en el que conviven, pues casi no todo el tiempo estamos juntos como una familia, yo la considero una familia. Entonces, en lo personal, yo siento que es muy bonito convivir como familia y ustedes integrarlo es parte de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo y dinero y gracias por estar esta noche con las suertes. Muchas gracias. Bueno, pues ya para cerrar entonces, pues redundar en lo que ya escucharon, agradecerles que se sumen a esta comunidad, todo lo que hacemos aquí lo hacemos juntos y ojalá que se sientan convocados también para que junto con nosotros podamos hacer cosas bonitas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por compartir y ojalá que pudieran hacer extensivo el agradecimiento a todos sus compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias.